Aquí tengo los ingredientes. Tengo media pechuga, media, fijaros lo que es media pechuga de pavo, ¿eh? Aquí tengo para mechar. Estos son los aparatitos para mechar. Con uno en casa os vale. Yo para adelantar, lo tenía puesto aquí en cuatro, y mecharemos con el tocino ibérico y con estas tiritas de jamón. Aquí tengo una tirita más de tocino para meterle. Tengo tomillo, tengo harina de maíz para engordar luego la salsa, caldo, vino blanco y brandy. Y aquí tengo cuatro manzanas distintas. Podríamos hacerlo con una, todas iguales, pero me parecía tan bonito el poder enseñaros que hay distintos tipos que se puede cocinar. Lo mismo salteada, lo mismo en puré, para hacer rellenos, para asada, como vamos a hacer hoy que vais a ver que os va a encantar. Esto se pone aquí, de la punta, ¿veis? Y aquí, con un tenedor, hacéis así. Esta es la clave. Otra más, por aquí. Ahí. Y fuera. Y ahora le metemos el jamón. Y esto va a salir muy gracioso, muy gracioso. Ahí. Y fuera. Ponemos tres cucharadas de aceite virgen extra. Salpimentamos la pechuga. Tres, cuatro cucharadas. Pimienta. Recién molidita. He dorado la pechuga. Le iba a meter sin atar, pero mirad. Me he dado cuenta y digo, ay, esta parte se me va a soltar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues hacer lo que estoy haciendo yo. Cogéis una lid de cocina y lo atáis. Así, lo vuelvo a poner. En esta placa un poquito. Mirad, copa de brandy. Dos vasitos de vino blanco. Ahí, ahí, con nervio. Y caldo. Un caldito de carne o de ave o de verduras. Y así tiene suficiente jugo para que no se seque. Se va a cocinar con todos estos saborazos. Así. Ahí. Lo mojamos con todo esto que tenemos aquí. Lo mojamos con todo esto. Un poquitín de tomillo. Sí, en rama, así unos tomillitos. En rama le va a dar una chispita. 200 grados. Media hora, pero a los 15 minutos, estáos atentos porque vamos a meter la manzana. Las paso. Por agua. Mirad, le doy un corte aquí, a la Golden Delicios. En cuatro voy a cortar. Un corte. Dos cortes. Tres y cuatro. Bueno. Y ahí. Bueno. Y ahora, a jugar. Mirad, dejamos ahí. Y ahora hacemos lo siguiente. Cogemos de aquí, para cambiar los colores. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Y ahora, esta aquí. Curioso, ¿no? Podríamos haber hecho con una sola manzana, pero me parece que queda muy bonito así. ¿Eh? Para acompañar luego, súper bonito, ¿no? Las colocamos en esa placa de horno. Y estas ahora se van a hacer en 15 minutos, en el tiempo que le falta a la pechuga de pavo para terminar de hacerse. Se nos hace el acompañamiento. Ahí se nos van a hacer. Ahora, en 15 minutos, se termina de hacer la pechuga y se nos asan las manzanas. Re que te bonito. ¡Mmm! ¡Qué olorcito! Mirad, he sacado la pechuga, he colado y tengo reduciendo un poquito la salsa para ligarla ahora. Espectacular. Ahí tenéis. ¿Veis? Lo del mechao, ¿eh? Queda muy gracioso, ¿verdad? La salsa ha reducido. Tengo aquí harina de maíz diluida en agua fría. Como solemos hacer siempre para ligar, porque esto está muy ligero. ¿Veis? ¿Cómo lo ligamos? Pues con... Yo creo que con un par de cucharaditas así de harina de maíz diluida en agua fría. Ahí. Le damos el puntito. Perejil picadito. ¿Cómo no? Bien. Bien. Así, por ejemplo. Ahí estaría. Ahora nos falta la salsa. Yo creo que así queda perfecto. Ponemos... su perejil, su perejil... y listos a la mesa. No. No. ¡Gracias!